Vamos a cantar entonces, ahora sí, a partir de esta última parte, algunos de los temas que están pidiendo, vamos a intentar cantarlos. Para ello vamos a convocar nuevamente a este escenario, a este gran talento que tienen por aquí, que hay que aprovechar estos jóvenes que tienen tanta buena predisposición, tan buen oído y tantas ganas de tocar, tantas ganas de hacer cosas, que en horas, en cuestión de horas, hoy ha prácticamente sacado todas las introducciones de estas canciones que les vamos a cantar para terminar el espectáculo. Entonces voy a llamar aquí al escenario a mi amigo Diego Torres para deshacerse. Gracias. Acá necesitamos un bombo también, vamos nada más. Otro. Bueno, vamos a cantar entonces una samba. Ya lo platico también, pero yo quiero pedir un fuerte reconocimiento para el amigo Jorge Morales, que no solamente es eso, es mi hijo que está, lo he visto en la lista. El Bud Music. El Bud Music. ¿Sabemos mi canción bien? Porque tengo que estar en 10 minutos. Ah, sí, toca el saxo también, que lo toca bien, así. No sé quién pidió que vayamos por aquel lado. Bueno, para ellos va entonces esta canción. ¿Qué camino triste trajo? Maliposa nueva, cansada de andar. Qué viento no lo callas, bajo tus ojeras, qué viento olvidar. Viene tú hasta mis brazos, para que la noche en mi soledad y yo te quedé conmigo pensando que necesitabas volver a hablar. Y por el tiempo azul que he volado, con cuatro palabras, donde hablo sin voz. Y él me puso ayer en tu boca, para que me pierdas tan solos latinos. Cuando mi cuerpo, no me puso ayer en tu boca, Cuando mi cuerpo, no me puso ayer en tu boca, cuando mi sangre, sin querer te nombrará. Cuando el arco y el estiro, cuando el arco del río, mi alma se te mande el brazo. Y él, el arco de mis brazos, manda un sonrido y alzame andar. Y donde estaba el sol la tarde, que abriste las alas, y echaste a volar. Y que el campano son de noche, que volvió en la noche de la oscuridad. Y él, que ya no has llamado a donde la vida se esconde a llorar. Me restan en mí tus ojos, con tus amoros, queriendo volver. Y la unidad del verano, que ahora en mis manos, buscando tu piel. Y él, el cerro en mi guitarra, pan y la cigarra, de mi atardecer. Cuando mi cuerpo, cuando el arco del río, mi alma se me mande el brazo. Y él, el arco de mis brazos, manda un sonrido y alzame andar. manda un sonrido y alzame andar. comenta un sonrido y alzame andar. Gracias.